Delmi Mata es una empleada de la Alcaldía Municipal de Roatán y labora en el Departamento de Administración y lamentablemente se le ha diagnosticado un cáncer que la ha obligado a buscar atención médica fuera de Roatán, pero por la emergencia y apremiante situación muy solidariamente los empleados de la Alcaldía se han solidarizado con Delmi, realizando una venta de ropa clasificada con aportaciones incluso del propio alcalde de varios regidores como doña Yolanda Villeda y la misma vicealcaldesa doña Elsa Gómez. Pues fíjese don Edgardo que ahorita el rato que nos pusimos nos fue muy bien, gracias a Dios, logramos vender bastante mercadería y tenemos ya para mañana, verdad, vamos a continuar haciéndolo. Delmi Mata se encuentra en el Seguro Social. Sí, en San Pedro Sula, sí. En San Pedro Sula, ¿cómo está el estado de salud de Delmi? Pues mire, ella todavía está realizándose unos exámenes y luego a partir de este ojo como el miércoles ya va a tener una respuesta del médico que la atiende para ver si va a ser operada o no, porque según me dijo ella que la operación le dijo el médico que era de alto riesgo. Pero confirmado es cáncer de colon. Sí, confirmado, sí, eso sí. Esta situación de Delmi Mata ha despertado el interés en los empleados de la alcaldía y en otras personas para realizar esta maratón con venta de ropa clasificada. Sí, así es. Qué bonito, qué bonito eso. ¿Cómo han respondido los empleados? Pues muy bien, sinceramente que me he quedado sorprendida porque ahí todos, todos han aportado su granito de arena, sinceramente desde el señor alcalde. Sí, me di cuenta que incluso el señor alcalde donó bastante de su ropa. Muchísima ropa nos donó, sí, sinceramente. Y mire, gracias a Dios logramos ya vender muchísima ropa. Parece que trajo ropa en los Estados Unidos también. Sí, así es, con etiqueta y todo. Ya, correcto, qué bien. Y la población ha llegado a comprar ropa. Ha llegado a comprar, nos han respondido el pueblo, sí, nos ha respondido. Sinceramente que les agradecemos de todo corazón. Tengo entendido que también van a poner venta de comidas. Sí, es la idea. Vamos a ver mañana con qué cosas pequeñas iniciamos y nos vamos a poner de acuerdo con los compañeros, ¿verdad? Para ver qué platos más tenemos para los días siguientes. Los empleados de la alcaldía van a aportar parte de su sueldo, que se lo van a deducir de la planilla para contribuir con la salud de Delmi Mata. Así es, don Edgardo. Ya ahorita, el día lunes, iniciamos con los jefes de departamento. Cada uno de nosotros aportamos una cierta cantidad de voluntad. El resto de los empleados van a hacer por planilla su aportación, la cual también ya está funcionando porque ya hay muchos empleados anotados para esta quincena hacer ya la deducción. Qué bonito, ¿verdad? El cariño que le tienen a Delmi, la solidaridad. Bueno, Edgardo, sí, así es. Sí, sinceramente, estamos muy contentos por esa parte. Estos actos de solidaridad ennoblecen a las personas que con sincera voluntad se han sumado a esta cruzada en favor de Delmi Mata, por cierto, hermana de una compañera de Teleprogreso. Canal 9, obviamente, se suma a esta cruzada de amor y de humanidad. Y durante toda la semana se realizará esta venta de ropa clasificada para damas, caballeros y niños, así como también de comidas. Desde Roatán, con los mejores deseos porque Delmi Mata recupere su salud, el reporte de Teledisa, Canal 9, el canal del pueblo, para Honduras Hoy, el verdadero noticiero nacional.